En encuentro realizado en Buga con 33 responsables de cultura, la secretaria Leira Giselle Ramírez Godoy resolvió las inquietudes de la convocatoria departamental de estímulos a proyectos culturales y artísticos 2021 Poder ampliar todas esas iniciativas que se tienen en nuestros sectores y está direccionado directamente para eso ¿Cierto? Donde con los aportes de cada uno de ellos podemos ampliar esas ofertas en nuestros territorios Primero debemos rescatar el interés de la gobernación del valle, en cabeza de la autora Clara Luz la secretaria departamental de articular o unar esfuerzos con los municipios La convocatoria departamental estímulos cuenta con una bolsa de 736 millones para apoyar a 92 iniciativas de los 42 municipios del departamento Darle incentivos a nuestros actores, a nuestros gestores culturales para que, como se dice, o sea, reactivemos más la cultura en el municipio He dicho a todos los gestores, sabedores, artistas, para que presenten sus proyectos, la convocatoria de estímulos de la gobernación está buenísima Estímulos Cultura Valle Invencible 2021 entregará 8 millones de pesos a cada proyecto ganador Con lo que la gobernación del valle impulsa la reactivación económica del sector Sobre해도 överliga Sobre Suppos E unden Pol Escola Sobre Sol